Lamentablemente, una mujer ha sido encontrada sin vida, con signos de violencia y aparentemente fue violada. Esto ocurrió en la comunidad de Patamanta, en la carretera Copacabana. En la calle Huayna Potosí, específicamente, al interior de un domicilio, se ha encontrado una persona en posición de cúbito dorsal, con las extremidades inferiores flexionadas. La misma, sin signos vitales, es una persona de sexo femenino, 31 años de edad aproximadamente. El caso ya se encuentra en la fuerza antiviolencia y no se descarta que sea feminicidio. La mujer fue hallada sin vida y con signos de haber sido vejada en su propio inmueble. Por tal motivo, se ha realizado el levantamiento legal del cadáver y el cuerpo ha sido trasladado a la morgue del hospital de clínicas. Entonces, aparentemente, habría signos de violencia, tomando en cuenta que presuntamente la persona tendría una marca de un surco equimótico. Situación que se va a descartar o confirmar con la autopsia legal del cadáver. Es un proceso investigativo, está en conocimiento del fiscal y se están realizando todos los actuados policiales para poder determinar las circunstancias y las causas que habría ocurrido este hecho. Ocurrió en la comunidad patamanta, casetera, Copacabana. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Paseña. La denuncia ha sido de uno de los parientes de los policiales, indicando que su pariente, la mujer, no habría estado, no habría aparecido durante 48 horas. Es por esa situación que también la posible data de la muerte sería de 48 horas en días hablando.